Hola gente soy Vick y estoy acá jugando a Fusion Fall de nuevo como estoy haciendo todos los viernes por más de un año porque no tengo vida social y antes de seguir vamos a mostrar mis cosas porque no sé si vieron la actualización que subí ayer pero hay un código nuevo que es vimor emir y me lo voy a agregar porque se me da la gana bueno con eso dicho hoy nos toca laburar de taxista porque así está el país y porque no le hago el lavante uber así que vamos a ver qué tiene la princesa para ofrecernos usando otro planeta lo tenojo conmigo está mal por engañarte te lo voy a recompensar ok algo muy tétrico en ver esa cara pero a ver ahí en la sombra está esa mochila hola sé que es estúpido que ponga el nombre de cada capítulo solo basado en es decir algo muy tétrico en esa mochila y por alguna razón ahora me encanta y creo que la voy a dejar para mí estoy tratando de trabajar un acero me respeto por la casi me olvidaba que la gracia que vayamos de un punto a otro y desaltemos el viaje porque si no te vio con esto dicho si ahora vuelvo estaba a punto así estúpilice por el taxi el parque es un lugar muy peligroso está seguro de estar listo para entrar y ya entré un par de veces de que el buscar las luces y conseguí el prisma de fusión ok sacaron más así que aunque ya pasé por un montón de salud en serio esa carita de vimos como mochila está bastante tétrica ya sé por qué 2 por ahí voy a estar saldando un poco básicamente es por ahí arriba que tengo que ir en vez de andar me mandando por todo esa quemito voy a mandarme por acá como quien no se le da la gana hacerlo le dicen que haga o que hoy me bolita exista y me voy a pasar por arriba y lo sacaré de la nada esa es la primera fusión no digas que no ha ganado bueno por vos hey uy estoy que me muero rápido ufff ok se pudo ver mucho feo saqué algo divertido no voy a comer bien me saqué sandalia justo que está empezando el calor ok de la nada me parezco bastante más serio quitando el hecho de que tengo una mochila de bimbo pero bueno ahora vuelvo con la princesa ok acá estamos de nuevo y antes de hacer otra cosa agarro un par de hitos agarro tres cajas sacamos una y tiene una corneta es un cohete uno de los cuartos no me gustan así que voy a vender otra de estas una de esas esto no todo bien pero me gusta más como esto espero que el encuentro es buen uso de prisma fusión creo que te puede ayudar a encontrar portales de fusión escondidos el problema es que solo puedo hacer una vez después se quiebra si no damelo a nadie damelo a mí mi papá va a hacer una buena que me pone aje 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 no ok ya que terminamos con esa vamos a vamos a vamos a hacer la alcaldía y ya saben ok acá estamos con burbujas son por del mar secuestramos manatí creo que el pizarrón roto que encontrase es una pista estamos de otra mitad para ver que dice puedes conseguirlo seguro por acá vamos a hacer la alcaldía y ya vamos a hacer la alcaldía no es cierto Ted Square está por ahí en un momento tengo que desbloquearlo porque ya posiblemente este cerca de él Ok, ya estamos por acá, vine volando como ya habian visto, esto es algo muy raro con ese traje cada vez que levanta las axilas pero aparte, esto lo tengo que encontrar, lo tengo que andar con los monstruos, por cierto cambié esta arma que esta arma hace más daño, no se porque tenía otra equipada, eso pasa a veces, vamos a ir matando monstruos porque me da la gana, ahí vendí un par de cosas que no estaba así, esto, Shattergun, el 93, Blunderbuster, si, mucho mejor que estoy agarrando con la mano, no tengo ni idea, tengo que ir, la zona infectada entonces, tenía ganas de ir un poco para el mapa, ok, otra cosa, Mario Superior tiene una misión, batalla en Bay Orquídea, si este viene la zona infectada, pensás que tienen, que siente para enfrentar a alguno, y se están causando problemas, siempre están en la playa, fíjate si podés derrotar 10, ahí conseguí esto, por cierto, lo primero, lo primero vamos con esta misión, que lo tenemos que andar metiendo acá adentro, así que, justamente a donde me manda ahora, ustedes vieran, yo no estoy alucinando, así que, me dice que es más, así que por acá, sí, más o menos, pero un poquito, sí, eso ahí, pueden hacer un poco, pero, está justo, ahí arriba, oh, buen salto, tengo que andar siguiendo por ahí, eso se va moviendo, así que cuidado, otra especie de pizzerra, no sé que tanto guía llegue a hacer esto, porque, de que haya alguna cosa, situación donde haga las cosas bien, pero, queda tanto que me sale una buena, como esta, que me di cuenta, instantáneamente por donde tenía que ser, no, no, y después me caí como estúpido, ¿saben qué? me subí acá, nomás al turno por el lado, a ver si hago una trampita, y puedo, no, ni de casualidad, hubiera sido divertido, vamos a hacer las cosas bien, ahora sí, de vuelta a donde estábamos, más o menos, ahí va, ahí está la pizarra, listo, traer la otra pieza de la pizarra a mí, para que podamos, escrito, ahora lo hago, nunca me di cuenta, que eso estaba roto, bueno, ahora siguiente paso, genial, tenia, el de Pozzan me quedó ejecución, no sé por qué, estoy en la zona más o menos donde tengo que ir, donde tenía que ir, a ver, conseguí, tres cajas, para Eduardo, otro más para Eduardo, me lo voy a guardar un rato, y esto, que es una comuna, así que no va a ser mejor, que lo que tengo ahora, tengo que andar rotando estos, estos tienen alguno de los, un ítem que me acuerdo, que había pasado un montón de veces, rastrearlo, pero, creo que era parte del traje, que estoy teniendo el balcón, creo que es la parte de arriba, del traje de admirante, se me dio, botas de cibergótico, un ponce, la tengo, otra de estas, les mostraría algún día, como es una cacería de ítems, pero lo único que tengo que hacer, es matar un montón de monstruos, si no sería muy divertido, tampoco, solo tengo que dejarme, el nano de ventaja, y simplemente seguir disparando, hasta que salga, el ítion que quiero, y a veces puede tardar horas, el lente de Dexter, que se me ve ridículo, si no se los lentes, voy a saber, si el número uno, o los de número uno al menos, no sé si me está siguiendo o qué, y eso no saqué nada, porque, siempre es el primero que ataca, ah, genial, es una zona chiquita, así que, vamos a hacer, lo que mejor hago, también conocido como, lo que se me da la gana, me subo por acá, y este es el mismo monstruo, así que, también cuenta, y hay una versión jefe de esto, así que, puede ser útil, eh, vos también querés, mejor, esta es como una zona de laberito, así que, uh, super duper, y saqué, ahora sí, set completo, está bien, dígame si no parezco profesional ahí, tengo que hacer uno más todavía, a ver si está el jefe, como me doy cuenta, si esta versión de jefe, es que es uno enorme, si, está, uh, saca lo que quiera, pero, no me voy a hacer absolutamente nada, genial, tomen eso, ah, ahora tengo que derrotar los 30k, pero primero, acá está, jefe, no, no, el matic, está preparando, un ataque en la playa, atacarlos, saqué algo de eso ahí, no, no saqué absolutamente nada, acá tengo el radar, si es algo bueno de todo eso, una mascara de gas, A veces contra las paredes es medio difícil esto Ok, esto va por acá El radar me dice que acá en la vuelta hay uno A lo mejor la mayoría del tiempo es andar apagándolo y usarlo solo cuando hace falta Pero eso es más recomendable a niveles superiores Este es otro bueno Traje de motoquero que no es tan bueno No está mal pero es un poco común Yo no lo conozco común pero Para mí es lo más divertido del juego Aunque muchos digan que estoy loco por decir eso Y la verdad no los culpo si lo llegan a decir Pero para mí lo más divertido del juego es cuando buscas ítems y los andas consiguiendo A veces puede estar rato un montón Pero cuando vas completando lo sé que vos querés Es bastante divertido Ok, ahora vamos con este Y básicamente el juego trata enteramente de esto Dar consiguiendo los ítems Andar matando monstruos Otro ataque de corrupción Los ataques en las pociones no importan mucho Porque las pociones cuando lleguemos a tope No, se anda bajando Ahí va Este otro Y es el tipo de cosas que no me gusta del juego Como ya dije Andar Matando monstruos Andar sacando estrategia Andar consiguiendo Todos los íntegos que uno más quiere Con Apple Danger básicamente tengo La bóveda llena No, de hecho falta muy poco Me gustaría que haya más Porque no puedo andar consiguiendo todos los ítems Los ítems de carreras no tengo Básicamente ninguno No, de hecho falta muy poco No lo quería hacer En serio Ahí está la parte que odio de lo mismo que acabo de decir ¿Saben cuántas horas quise conseguir esta pieza con Apple Danger? Bueno, les digo el resumen ¿Saben cuándo pude conseguir esta pieza con Apple Danger? Nunca Nunca la conseguí Y está bien Se ve horrible Y de hecho no valía la pena Pero es parte de un set Es un set ultra raro Y lo saqué así nomás Y me siento estúpido ahora Genial Por eso pasa mucho Como poníamos el Danger Si vieron el video que demostré ayer La pieza que quería Nunca la saqué La de Halloween Hubo algunas Más que no saqué más Fantástico, hiciste un buen trabajo Bla, bla, bla Ok ¿Saca alguna otra caja? No Ahora tengo que volver con Mario Superior Acá Ok Terminamos la misión esta Eso es bastante bueno En la casilla también Me gustó la forma de cargar Esos monstruos Esos maduros Lo pensé Listo Si me engañiste algo bueno Ah, tengo una Keyblade No exactamente Como en Kingdom Hearts Pero Otra de estas Me tocó rituales más Pero Meh Estoy muy seguro Que la gracia es agarrarlo al revés Pero Meh Agua se sigue viendo bien Ok En cualquier caso Va a quedar hasta acá Me gusta tener el traje completo Al menos Salud Así que Está bien Y además podemos seguir La próxima Con las misiones de burbuja Y todo lo demás Pero bueno Ya vamos con la rutina Si les gustó el video Denle like Si queréis arreglar Suscríbanse Todo para ahora Hasta la próxima Como me gusta decir a mi Sigan sintonizados Que bizarro que me veo Chao Gracias por ver el video.